Los servicios y la construcción los sectores más afectados por una nueva subida del paro en nuestra provincia. Ávila acumula siete meses consecutivos de incrementos. Febrero sumó 2.200 desempleados más que hace un año, hasta los 13.400 en nuestra provincia. Son los datos que hoy publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Buenas tardes, es martes 2 de marzo. En la jornada de ayer se esperaba que la Junta de Castilla y León empezase a relajar las medidas restrictivas en Ávila, pero no fue así. El sector hostelero es uno de los más afectados por la crisis económica y hoy, un martes más, ha vuelto a salir a la calle con los acuerdos de ese Consejo de Gobierno Extraordinario de fondo. Samuel Sanovilla. Tras conocerse que la Junta de Castilla y León no iniciará la desescalada en la provincia de Ávila, hasta que el conjunto de la comunidad autónoma descienda del 35% de camas de cuidados críticos ocupadas por casos COVID, la hostelería ha vuelto a protestar en un martes de platos rotos. Aseguran sentirse engañados de nuevo. Y es que esperaban que la situación de las UCI, si el menor número de contagios, permitiesen abrir sus locales. En Ávila se mantiene la línea de descenso en dichos contagios con 10 positivos en las últimas horas. Mientras, sumamos dos días consecutivos sin decesos en el hospital. Allí, desde hace días, la ocupación de la UCI se sitúa por debajo del 25%. No solo los hosteleros critican la decisión de la Junta de Castilla y León, sino que también el presidente de la Diputación ha hablado de cambio de criterio del Gobierno autonómico. No solamente le voy a decir que no la comparta, es que la rechazo totalmente. Creo que es una medida totalmente injusta y que no refleja la buena situación epidemiológica que tiene la provincia de Ávila. Carlos García, que también hoy ha criticado a la Junta por la falta de consenso a la hora de conceder una subvención de 500.000 euros a Avilagro para la plataforma logística agroalimentaria. Eso se lo contaremos después, pero ahora seguimos con titulares. También en esta jornada la Diputación ha inaugurado un laboratorio destinado a fomentar la economía circular de las pequeñas empresas de la provincia. Es decir, la reutilización de sus recursos a través de las nuevas tecnologías para darles una segunda vida y ser más competitivos. Y en la capital, desde 2002, se llevan a cabo actuaciones para el control integral de la población de palomas y estorninos. Hoy, de mano del Ayuntamiento, conocemos los métodos que se utilizan en estos casos. Luego se lo contamos. Y no falta la actualidad deportiva. En el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo de Invierno, Iván Romero ha conseguido dos medallas. El socorrista de Cebreros nos ha contado cómo ha sido la competición y los próximos retos que prepara desde ya en Valladolid. En Tiempo de Deportes también nos centraremos en una enfermedad que afecta a los caballos y que se trata de la rinoneumonía. En Valencia ha surgido un brote que ha provocado la suspensión de las competiciones. En el centro hípico de Naturávila, sus caballos no han sufrido nada de esta enfermedad, pero sí se verán afectados por esa suspensión de las pruebas. Es la imagen de esta jornada de martes 2 de marzo. Cielo cubierto en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 4 grados. En la provincia, 3 grados en el puerto del Pico. Febrero deja una nueva subida del paro en Ávila. En concreto, 4 décimas en términos mensuales y 2.200 desempleados más que hace un año. En este momento, en nuestra provincia, 13.400 personas siguen sin tener trabajo. El paro vuelve a subir en Ávila. Lo hace por séptimo mes consecutivo. Febrero ha dejado 53 personas más sin trabajo, o lo que es lo mismo, una subida del 0,40%. En este momento, nuestra provincia registra un total de 13.466 desempleados. Y es que los datos interanuales reflejan que el paro en Ávila ha aumentado un 20,34%, es decir, en 2.276 personas. Cabe destacar que también en nuestra comunidad el desempleo ha subido en el último año un 21%, superando más de 174.000 desempleados en Castilla y León. En cuanto a sectores, los servicios y la construcción acumulan el mayor número de parados. Respecto a la afiliación a la seguridad social, Ávila ha registrado un tímido repunte del 0,11%, con 58 afiliados más hasta llegar a los 52.000. En el último año, las afiliaciones en nuestra provincia bajaron un 1,8%, con 961 a menos. Desde COE a Ávila tienen claro que para que el empleo mejore son imprescindibles las ayudas directas para los sectores que peor lo están pasando. Junto a esto, creen teniendo en cuenta que la base es la seguridad sanitaria, que debe compatibilizarse con una plena actividad económica sin exclusiones. También dejan claro que con elevado número de trabajadores que permanecen en ERTE y que no se computan en esos datos. Y la falta de soluciones para ciertos sectores, la incertidumbre sigue siendo la protagonista en el ámbito laboral. Y una vez más hemos querido también salir a la calle para preguntar a los ciudadanos por su reacción a estos datos. Aunque en esta ocasión queremos saber qué les preocupa más a los abulenses y la crisis sanitaria o la económica. En la mayoría de los casos aúnan ambas preocupaciones. Me preocupa más lo económico, porque está muy mal, que la gente pasa mucha hambre, como usted lo sabe. Y luego la cosa sanitaria, no podemos ir al médico. Bueno, a mí a todo a la vez. O sea, yo estoy preocupada de todo en general. Preocupada, entre comillas. Pero bueno, creo que todo una cosa lleva a la otra. Es un conjunto. La crisis económica saldremos de ella. El problema es la pandemia, ahora mismo. La crisis social, porque me abarca, abarca más. La crisis económica. Porque ahora mismo la economía está dando a pique, no hay trabajos, no hay nada. Pues hablamos de ambas vertientes, la crisis económica y la sanitaria. Comenzamos por esta última, dándoles cuenta un día más de la situación que dejan los contagios en Ávila. Segundo día consecutivo sin fallecimientos por coronavirus. Con ello, la semana arranca sin decesos en el hospital, donde se han producido 323 muertes desde que se inició la pandemia. Hoy, la Junta notifica 10 nuevos positivos y 15 brotes activos, uno menos que ayer, con 151 casos vinculados, que son 5 menos. La tasa de incidencia acumulada sigue descendiendo. Y junto a ello, desde hace días, el porcentaje de ocupación en la UCI en Ávila se situó por debajo del 25% marcado por el Gobierno autonómico. Esto hacía presagiar que en la jornada de ayer la Junta iba a comenzar a relajar las medidas restrictivas aquí en Ávila, pero no fue así. Un cambio de criterio, así lo entiende el presidente de la Diputación, que ha rechazado las medidas de la Junta. Esperábamos en la jornada de ayer que por parte de la Junta de Castilla y León se tomaran medidas que, en este caso, pues incentivaran y también llamaran de cara al optimismo con la reapertura del interior de esos negocios y, sobre todo, también con la reapertura de otros negocios que están cerrados, como puede ser las grandes superficies y los gimnasios que tan mal lo están pasando. Con lo cual, en este caso, siempre hemos defendido los criterios sanitarios, como es evidente, y siempre lo vamos a defender. Pero en el día de ayer sí que quiero poner de manifiesto que rechazamos totalmente ese cambio de criterio a última hora por parte de la Junta de Castilla. Sorprendían esas palabras del presidente de la Diputación. También el alcalde ha valorado la decisión del Consejo de Gobierno Extraordinario. Son muchos los sufrimientos, desde el punto de vista económico, que están padeciendo sectores como la hostelería, el comercio o el turismo de nuestra ciudad. Por eso, necesitamos que, ya que los datos y los indicadores sanitarios, insisto, acompañen, comencemos cuanto antes. Desde aquí, pedimos a la Junta de Castilla y León que permita que ciudades y provincias como Ávila puedan comenzar la desescalada. Las reivindicaciones también llegan de mano de la hostelería en un martes más de protesta. Este sector ha vuelto a decir que se siente engañado y aseguran que va a ser la última vez que les cierren sus establecimientos. Samuel Sanovilla. El aplazamiento por parte de la Junta de Castilla y León del inicio de la desescalada en la provincia de Ávila, en al menos una semana, ha traído de la mano una escalada de la beligerancia de la hostelería. El sector quiere declarar personas no gratas a Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea y sugiere un 155 para Castilla y León. Desde la hostelería búlense confiesan sentirse decepcionados y cabreados con la Junta de Castilla y León. El señor Igea nos ha vuelto a engañar otra vez. Este señor nos dijo que iba a hacer la desescalada por provincias y resulta que nosotros tenemos una incidencia más baja del 25% en Ávila y cuando pensábamos que íbamos a desescalar y nos han dicho que teníamos que esperar a la media de toda la comunidad. A los platos en esta ocasión se han sumado dos docenas de huevos, un saco de estiércol y otro de pan duro, mientras Francisco Igea ha transmitido al presidente de la hostelería autonómica el nuevo plan de desescalada. Nosotros ya le hemos explicado y le hemos dicho a través de nuestro presidente que va a ser la última vez que nos van a cerrar, no podemos dar ningún paso atrás. Fernando José Alfayate, presidente de la Asociación de Hostelería, ha definido a Francisco Igea y Alfonso Fernández Mañueco como chamán y jefe de la tribu respectivamente. La hostelería bulense les va a declarar personas no gratas, queremos que lleguen a nuestros negocios, es más, si tienen que pasar por ellos, pues bueno, hasta la puerta, si son tan agradecidos hasta la puerta, porque no podemos limitar a qué entran en el interior. Situación crítica a la que desde la hostelería suman lo que definen como el mayor desgobierno de la democracia. Pedir un 155 al gobierno central y sería el segundo en nuestra joven democracia, pero es preferible en estos momentos estar intervenido que estar dirigido por unas personas que creo que solo buscan la fotografía. Respecto al endurecimiento de las sanciones para aquellos establecimientos que incumplan las medidas, Rosado afirma que están dispuestos a soportarlas siempre que la Junta se comprometa a no cerrar más la hostelería. Abrimos ahora página municipal. El Ayuntamiento hace más accesibles los procesos de contratación a autónomos, empresas y pymes. Así, a partir de ahora publicará los anuncios de contratación menor en la web municipal y se compromete también a agilizar la tramitación de los expedientes. Además, ha puesto en marcha un boletín informativo que podrán solicitar de manera directa todos los interesados en este tipo de contratación municipal. Con estas medidas, el Ayuntamiento avanza en transparencia dentro del seno de la administración pública. De un lado, dando mayor publicidad a los procedimientos y de otro, facilitando a las empresas y particulares en participar mediante la presentación de sus ofertas en todas aquellas cuestiones relativas a contratación. Seguimos en la capital. El control integral de la población de palomas y estorninos es esencial para alcanzar un número sostenible de estas aves en ciudades como la nuestra. Aquí desde 2002 se llevan a cabo actuaciones para este cometido concreto. Conocemos hoy la metodología que se utiliza en estos casos. El pasado año en Ávila se llevaron a cabo cerca de 9.000 capturas en vivo de palomas. El uso de la cetrería es tan solo uno de los métodos para reducir y estabilizar la población. Y también es importante llevar un control sanitario para que en el momento de interferencia que tiene con los humanos, puesto que es un ave urbana, no transmita ninguna enfermedad, no haga de vector de parásitos, porque es un ave que sale de la ciudad, va al campo, come muchas veces en granjas, en cebaderos. Desde el año 2002 tenemos un programa de control de estorninos y palomas, donde desde un cuidado medioambiental y un respeto medioambiental intentamos controlar tanto a los estorninos como a las palomas para que esto afecte en la menor medida posible a nuestros vecinos. Respecto a los estorninos, se les puede divisar en rutas de entrada a más de 20 kilómetros. Con el vuelo de aves rapaces como los halcones se les intenta disuadir. Lo que se hace es que se le coloca un transmisor que ahora veréis en la espalda, se le desencaperuza y el pájaro echa a volar. Una vez que está en el aire, el tema es aguantarle el máximo tiempo posible en el aire, haciendo movimientos de ataque para que los estorninos cuando entran noten que hay un depredador natural, como es el halcón, atacando en esa zona y desistan de entrar a ese dormidero. Porque lo que se intenta con esta metodología es una dispersión respetuosa con el medioambiente y así que ciudades como Ávila sigan manteniendo un equilibrio con la naturaleza. Y del Ayuntamiento a la Diputación. Esta ha inaugurado un nuevo laboratorio de economía circular destinado a los pequeños empresarios de nuestra provincia. El objetivo es hacer más competitivos sus negocios y también favorecer que se asienten más empresas en nuestro territorio. Elena Rodríguez. Impulsar la economía circular a través de las nuevas tecnologías es el objetivo final del proyecto Circular Labs. Puesto en marcha desde la Diputación, a este espacio co-working podrán acercarse pequeños empresarios de toda la provincia con el fin de poder plasmar sus ideas en estas máquinas impresoras de 3D y así abaratar costes. Un servicio de apoyo que se pone a disposición de todos los empresarios de la zona para complementar sus negocios y hacerlos más competitivos. Un paso hacia la transición tecnológica con varios objetivos como el aprovechamiento y la reutilización de subproductos o residuos, entre otras metas. Lo que perseguimos es favorecer la creación de empresas de reparación de equipamientos, fabricación de piezas o de manda, destacando en este caso el ecodiseño en el medio rural. Con una duración de 30 meses, este laboratorio nace en el marco del proyecto europeo de cooperación España-Portugal, Interreg. Para ello la Diputación ha destinado 108.000 euros, siendo el 75% financiado a través de los fondos europeos, una inversión con la que se ha podido adquirir todo el equipamiento. Cinco equipos de impresión 3D, dos ordenadores, un escáner 3D, software de diseño, calibración y corrección para estos equipamientos, dos lápices 3D, un equipo de producción de cartelería y rotulación y un plotter. A través de los cuales se espera que el empresario consiga independencia y agilidad a la hora de producir sus piezas, un laboratorio co-working que busca llegar a todos los sectores. Está muy ligado al sector tecnológico, al médico, pero incluso la ganadería podríamos tener unos pequeños usos. Para el buen aprovechamiento se van a impartir cursos de formación. Este espacio está ubicado provisionalmente en el edificio de centros universitarios, pero próximamente será instalado en un municipio de la provincia. Y seguimos sumando capítulos tras la concesión de la subvención directa de 500.000 euros a Vilagro para el desarrollo de la plataforma logística agroalimentaria. Hoy el presidente de la Diputación ha recordado que la institución provincial se puso a disposición de la Junta para gestionar dicha plataforma, por entender que tiene medios e ilusión para poder liderar tanto esta como el centro de transferencia del conocimiento. Su propuesta sigue encima de la mesa y espera que en la próxima reunión se planteen soluciones. Y aunque Carlos García no ha querido entrar a valorar la petición de dimisión de David Martín por parte de la patronal, sí ha sido crítico con la Junta. Creo que las cosas se podían haber hecho de otra manera y no se había tenido en cuenta la búsqueda de consenso. Y de este barro, pues esto es lodo. Cuando única y exclusivamente se tiene en cuenta un criterio a la hora de dar subvenciones sin tener en cuenta la voz o sin oír, en este caso, a los representantes sindicales y empresariales, pues ocurre esto. Pues no dejamos a Carlos García, aunque en este caso como candidato a revalidar la presidencia del PP, porque hoy con ese fin ha presentado 810 avales en su candidatura cuando se acaba el plazo para presentarlas. Dice que si sale elegido, su objetivo pasará por frenar la despoblación. Han pasado cuatro años y Carlos García hace balance de su gestión al frente del Partido Popular a nivel provincial y muestra su agradecimiento a los medios de comunicación por su trabajo durante este periodo. 810 firmas de entre los más de 4.000 afiliados con los que cuenta el PP en Ávila avalan la candidatura de este político proveniente del mundo rural, como se ha definido García. En medio de una pandemia, el candidato a la presidencia provincial del PP busca unidad. Lo que toca es buscar una candidatura, buscar un Partido Popular de Ávila que no solamente hable de unión, que no solamente hable de estabilidad, sino que en este caso hable también de una integración y que de manera directa, de manera directa, pues combata ese inmovilismo y esa ineficacia que ha tenido esta provincia durante muchos años. Y asegura que si sale elegido tenderá la mano a todos los partidos, sean del signo que sean. Su reto principal es revertir la despoblación y considera que los fondos europeos pueden ser una herramienta para dotar de servicios a los pueblos, pero también hay prioridades para García, por ejemplo en materia sanitaria como la mejora de los consultorios. El hecho de que Ávila cuente con más y mejores infraestructuras, creo que es una obligación para este presidente y para este partido. Tenemos diferentes problemas en el horizonte, como puede ser el tema de los peajes, que nos están lastrando de una manera muy importante. Preocupado por el relevo generacional en el PP provincial y por la fragmentación del voto de centro-derecha, ha cerrado filas en torno al presidente autonómico. Todos nos equivocamos, todos erramos, yo el primero, pero sí que tenemos que ser conscientes de que en este caso Castilla y León tiene un gran presidente, un magnífico presidente, que cuenta en este caso con todo el apoyo, con todo el apoyo del Partido Popular. Previsiblemente la proclamación formal de su candidatura será este miércoles. Si solamente fuera este precandidato, como ya informé la pasada semana, pasaría directamente a ser elegido y votado en el Congreso provincial. Congreso previsto para el próximo 20 de marzo. Pues nos dejamos al Partido Popular, aunque nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila. Allí su concejal Mario Ayuso denuncia que la parálisis de Ávila se debe a que el alcalde ni reduce la deuda ni ejecuta inversiones. Recuerda que la deuda financiera que heredó el actual equipo de gobierno en 2019 era de 26.150.000 euros, siendo a cierre del pasado año de 26,4 millones, por lo que, en palabras de Ayuso, hasta hoy no se ha amortizado nada, incluso se ha incrementado, a pesar de lo que tildan de hachazo del 8,6% en el IBI. Para Ayuso es sorprendente que de los 11.600.000 euros del presupuesto de 2020 que se iba a dedicar a inversiones, el equipo de gobierno cerrase el ejercicio ejecutando poco más de la mitad. Y mientras, el Grupo Municipal Socialista pide al equipo de gobierno no dilatar más el nuevo pliego de basura y limpieza viaria ante la necesidad de implementar mejoras en este servicio. Su concejal Manuel Jiménez ha reiterado también la falta de control municipal de los vertidos en zonas motorizadas, así como el depósito de enseres, muebles y otros artículos en los contenedores. Las reivindicaciones también llegan fuera de la crónica política. Nos vamos ahora hasta el polígono de Vicolozano. La falta de acuerdo en la mediación con la empresa tras la modificación de las condiciones laborales ha motivado la convocatoria de huelga de los trabajadores de Ecentis en Ávila, una veintena de empleados de esta subcontrata de Telefónica Movistar dedicada a la instalación de fibra óptica 5G. Es al menos lo que denuncia UGT. Los trabajadores han planteado una huelga que comienza el próximo martes 9 de marzo con una jornada entera de paro, para continuar después de forma indefinida con huelga de los empleados de las guardias de fin de semana y de disponibilidad entre semana. De ello informa UGT, mientras el sindicato CESIV lo que denuncia es la discriminación que sufren los técnicos de laboratorio clínico y biomédico, ya que aseveran que no se ha tenido en cuenta esta profesión a la hora de realizar test de antígenos en los cribados. Aseguran desde CESIV que estos profesionales están cualificados para llevar a cabo estas pruebas y piden de manera inminente que se subsane este error. Un último apunte antes de abrir tiempo de deportes. Por tercer año consecutivo, Bankia ha renovado su acuerdo de colaboración con Avilagro. El objetivo vuelve a ser el impulso del desarrollo del tejido económico de la provincia, además del aumento de la competitividad industrial. El acuerdo contempla la colaboración de Bankia en distintas iniciativas de Avilagro, además de promover ciclos educativos adaptados a las necesidades y puestos vacantes en las empresas agroalimentarias avulenses. En 2020, Bankia concedió 42 millones de euros con los que se llevaron a cabo 547 operaciones en empresas del sector. Además, con este convenio, cinco empresas consiguieron incrementar su capacidad exportadora. En la actualidad, Avilagro cuenta con 61 pymes agrupadas con una facturación anual de aproximadamente 200 millones de euros. Es momento ahora para el deporte. Comenzamos con un doble medallista en el Campeonato de España de salvamento y socorrismo. Hablamos de Iván Romero, el socorrista de Cebreros recién llegado de Elche. Pasaba por el programa La Jornada en la tarde de ayer. Ya nos contaba su intención de colgarse una medalla en cada prueba, cuatro en las que iba a participar de manera individual. Al final ha conseguido dos, un buen botín de todas formas en todo un campeonato de España de salvamento y socorrismo. Destacar el oro en los 100 metros remolque de maniquí con aletas, con un tiempo de 48 segundos. Mi mejor tiempo es 47-28, que es el récord de España, que lo establecí el año pasado. Y bueno, no me han salido mejor los resultados porque he competido con unas aletas nuevas que me han llegado hace cinco días, llevo cinco días con ellas, o sea, a mejor ese tacto que no tengo con las aletas viejas. Pero bueno, había que arriesgar. Si salía, salía. No ha salido, pero bueno, había que arriesgarlo. Dice eso porque aspiraba a batir el récord de España en categoría absoluta, pero seguro que seguirá trabajando para lograrlo. El bronce lo ganaba en 50 metros remolque de maniquí, además del cuarto puesto en esta prueba, de los 100 metros socorrista, y la quinta plaza en los 100 combinada de salvamento. Solo te puedo decir que muchas veces no puedo ni andar después de la prueba. Muchas veces nos quedamos cinco minutillos en lo que es la playa de la piscina, cogiendo aire y las fuerzas para andar porque sales exhausto, no puedes hablar, encima ahora con las mascarillas, muchas veces como son así de tela, se te pegan y también te cuesta más respirar. Con los compañeros del Club de Benavente ha conseguido el récord de Castilla y León en 4x50 metros relevo combinado absoluto, y también en el 4x25 remolque de maniquí absoluto. Lo próximo es la primera jornada de Copa y en mayo el Nacional de Primavera. Todos estamos pendientes del coronavirus que afecta a las personas, pero ahora el mundo equino suma a otra preocupación, la rinoneumonía. En Valencia se ha detectado un brote y hemos hablado de él con los hermanos Gavarrón. En Naturávila nada tienen que ver con ese brote, pero sí les afecta que se hayan suspendido las competiciones. Parecía una enfermedad del pasado, pero hace una semana comenzaba el rumor que después se confirmaba. Brote de rinoneumonía en el centro hípico de Godella, Valencia, tras la disputa de un concurso internacional. Hay más de un centenar de caballos afectados y al menos uno ha muerto. Puede ocasionar problemas de locomoción, neuronales, por lo cual es una enfermedad complicada, complicada de gestionar, además no tiene tratamiento, por lo cual es algo que hay que evitar lo más posible. Solo afecta a los animales, eso lo dejan claro. Las competiciones se han parado. Una decisión responsable que cambia los planes a jinetes como Jaime Gavarrón. Parece que estaba todo volviendo un poco a la madre y ahora este tema del arreino, pero bueno, hay que estar un poco a la espera a ver qué ocurre. Creo que tenemos algo positivo, que es ahora mismo el conocimiento en tema de virus, contagios y todo eso. Los alumnos de Manuel Gavarrón estaban preparando el Campeonato de España de Menores, que se iba a celebrar en un mes en las mismas instalaciones donde ha surgido el brote. Ya se ha hecho oficial el aplazamiento hasta después de verano, algo que ya abarruntaban. No se sabe muy bien cómo va a complicar la preparación de jinetes y amazonas, con lo cual no sabemos muy bien cómo se va a afectar. Esperemos que lo menos posible y que acabemos esto cuanto antes. Por el momento les queda seguir entrenando para superar un nuevo obstáculo. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles intervalos nubosos con nubosidad de evolución sin descartar chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta. En la Moraña, temperaturas entre los 5 y los 16 grados. Cielos parcialmente nublados en la capital abulense. En la zona del Valle del Tormes y del Corneja, temperaturas entre los 15 de máxima y 3 de mínima. Hoyos del Espino marca la mínima de nuestro repaso, 2 grados. En contraste, el Valle del Tietar marca la máxima, 18 grados en Candeleda y Arenas de San Pedro. Nubosidad baja matinal que puede ir con brumas y nieblas. Baja probabilidad de calimas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso ligero. Heladas débiles en zonas altas de montaña, vientos flojos, variables. En la zona del Valle del Alberche y Tierra de Pinares, los termómetros variarán de los 3 de Serranillos a los 16 de Navaloenga. Como adelantábamos, mañana viernes en Ávila contaremos con cielo parcialmente cubierto. La temperatura oscilará entre 14 y los 5 grados. Para los próximos días, en la capital abulense, ligero descenso en mínimas y ligero ascenso en máximas. Los cielos continuarán parcialmente nublados. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!